Si cualquier persona quiere saber a qué sabe Santander, ya va a saberlo cuando pruebe nuestro helado de hormiga culona. Nos enteramos que existe el helado de hormiga culona, un producto tan único y con una identidad santandereana tan marcada que sin ninguna duda decidimos venir a averiguar, porque debe ser algo de extremos o algo realmente feo o una creación divina. Casa Teja, lugar donde se fabrica el helado de hormiga culona, es una finca ubicada en Tolotá, corregimiento de Suaita, Santander. Se encuentra a una hora del Socorro, exactamente en el kilómetro 45 vía Barbosa, Bucaramanga. Nosotros tenemos una tradición de 56 años, donde si algo se ha mantenido este negocio como es Caseteja, esto viene de los nonos, muy santandereanos, mantener esa calidad en cada producto. Entonces no podíamos faltarle al respeto con la hormiga culona a ir a hacer a la carrera, porque nos dio por ahí hacer algo con hormiga, cosa que se está viendo. Ahora vamos y ya nos damos cuenta que consigue uno todo con hormiga, la gente quiere hacer todo con hormiga, pero lo importante es que hay que saber hacer las cosas con respeto, con cariño y con amor. Bueno, el primer paso para hacer nuestro helado sería empezar a despicarla. Aquí se le ve el pico, aquí, aquí, aquí entonces quitamos el pico de la hormiga. Sí, es muy duro, es duro, es duro, si tiene alas, le quitamos las alas, a veces sí tienen, a veces no, y las paticas sí se las dejamos, porque en el tostado de la hormiga nosotros después las cernimos para que le salgan las patas. ¿Cómo nace la idea de volver una hormiga culona a un helado? Yo digo que Dios a mí me lo puso en mi sentir, porque yo una noche me desperté y le dije a mi esposa, le dije, mi amor, yo siento y sentí esto en que hay que hacer un helado de hormiga culona. Y ella me dice, me dice, pero ¿cómo le ocurre un helado de hormiga culona? Y vengo a darme cuenta que esas palabras de ella ya, cuando llevamos a buen término este sentir, la gente dice lo mismo. Pero ¿a qué puede saber ese helado de hormiga culona, a sal, a dulce, ese revuelto? No, pero Dios es grande y me dijo hasta cómo. Bueno, ya después las dejamos reposar un tiempo, ¿ahora qué sigue? ¿Qué paso sigue? Ahora sigue juagarlas. Perfecto. Entonces lo que podemos hacer es ir echando en el colador, juagándolas con la llave, y entonces empecemos. Ok, listo. Entonces, vamos así, vamos poquito y las vamos juagando. ¿Sí quieres me ayuda? Vale, aquí las jugamos así. Se ponen, se voltean, se dan vuelta. Vale. Ahora las escurrimos y las echamos aquí en la paila. En la paila, sí. Esta paila tiene un color impresionante, tiene un color hermoso esta paila de cobro. Aquí las podemos echar. Estamos ya, después de haberlas desinfectado, de haberlas lavado muy bien, vamos en el proceso de ponerlas al fogón para empezar a tostarlas. Fogón de leña, ¿no? Fogón de leña. ¿Por qué fogón de leña? Su sabor es súper mejor. El humo, le da algo ahumado delicioso. Lo ponemos al fogón. Al fogón, sí. ¿Cuál es la idea? Me quemé y fuerte. ¿Cuál es la idea de este fogón? A ver, la idea es mantenerlo dos horas. ¿Dos horas? Dos horas. Y de no dejar de batir. ¿Ok? De voltearlas acá a nada, de no dejar de batir, estar siempre batiéndolas. Y en este proceso las probamos. Si todavía nos queda un poquito sin sal, entonces le agregamos la sal a medida que se vayan tostando nuestras hormigas. Claro. Perdón, producción me puede traer un sulfa plata, porque la quemada que me voy a meter aquí va a ser impresionante. ¿Qué es la sal? Si el helado sabe mucho hormiga, es decir, si está muy salado, no es helado. Pero si el helado está muy dulce, como un helado, no es de hormiga. Entonces, yo creo que ahí realmente estaba el reto. Es la mezcla perfecta entre lo dulce del helado y lo salado de la hormiga. Que son conceptos básicos. Helado dulce, hormiga salada. Porque la hormiga no es solo lo salado. Entonces, todas las proteínas que tiene, todas las cosas importantes a nivel de salud que nos genera la hormiga y obviamente toda su composición, que es aroma, textura, sabor y nutrientes. Bueno, señora Milena, ya después, ya llevamos, ¿qué? Hora y 45 minutos, más o menos. Hora y 45 minutos, sí. ¿Se le echa algo a la hormiga durante el proceso? Sí, tenemos realmente dos procesos, pero pues esto ya es como de la casa. Nosotros vemos cuáles son, pero no les podemos decir. El ingrediente... Secreto. Dos ingredientes secretos que pues solo sabemos para que nos quede más rico nuestro helado de hormiga culona. Y no se puede dejar de batir por nada el mundo. Ya les vamos a mostrar cómo están quedando en este momento. El color es hermoso, la textura de la cola de las hormigas, como nos cubrimos ya un par de hormigas, está delicioso el sabor. La dejamos reposar media hora, ya para empezar el proceso de nuestro helado de hormiga culona. Listo, perfecto. Entonces, vamos ya a comenzar con el helado de la hormiga culona que está espectacular. Si yo le digo que se diferencia su helado de hormiga culona a los otros helados de hormiga culona, ¿usted qué me podría decir? Nosotros, y lo digo porque esto sí lo puedo mencionar, pero ahí está la diferencia. Nosotros para el helado hacemos una infusión con las colas de la hormiga, que es donde está toda su riqueza, donde está toda la riqueza de la hormiga. Y eso es lo que nos permite que la base del helado, desde el principio hasta el final, tenga el mismo sabor de hormiga. ¿Qué ingredientes tenemos? Tenemos aquí leche. Ok. Tenemos leche. Leche. Tenemos leche condensada. Ok. Para usarla. Ok. Tenemos el ingrediente estrella. Ah, ese es el secreto. El secreto. Ok, ok. Primero, empecemos con la leche. Leche condensada, listo. ¿Esto es para escurrirlo o no? Para escurrirlo. La cucharita, vale. La cucharita es para escurrirlo. Listo. Porque es espesa, entonces se queda en el recipiente. Bueno, la lechera. Sí. ¿Listo? Seguimos con la leche. Listo. Aquí está la leche. ¿Es leche entera, deslactosada? Leche entera. Leche entera. ¿De bolsa? ¿Es cruda? Sí, de bolsa. Normal. Todos mis helados es leche procesada ya de bolsa. ¿Más o menos esto es cuánta cantidad? Un litro. Un litro de leche. Un litro. Perfecto. ¿Posterior a eso? Licuamos. Ok, perfecto. La podemos apagar ya. Abrimos. Listo. Esto abrimos acá. Perfecto. Y posteriormente echamos. La hormiga. La hormiga. La hormiga. Suavecito para que no se vaya a regar ninguna. Pero ya la vamos a intentar intentar más. Ok. Ahora procedemos a echarle por acá. Ok. ¿Ya apagamos o no? Apagamos. Investigando de su vida, don Fernando, usted fue el director de Juventudes de Luis Carlos Galán Sarmiento, el jefe de Juventud, y yo creo que no hay algo más santandereano que Luis Carlos Galán Sarmiento. No existe una bandera más santandereana que la de Luis Carlos Galán. Usted que conoció a Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿qué tiene el helado de hormiga de culona de Luis Carlos Galán Sarmiento? ¿Qué tiene ese helado con relación a un gran líder político que lamentamos su muerte terriblemente? La lamentamos porque toda Colombia la vivió y la sintió y nosotros y todos teníamos una esperanza en esa época políticamente. Y obviamente esos grandes líderes sabemos y es triste cuál es su fin, como lo tuvo él. Aquí está Luis Carlos Galán, aquí está. Es el empuje santandereano, es el arraigo santandereano, es el amor por nuestro departamento, por nuestras cosas, por nuestra cultura. Es que nunca, si se acaba la cultura, si se acaban esas cosas ancestrales, se pierde la identidad. Si ven la textura, cambió muchísimo. Pongamos aquí para mostrarle a la gente un poquito, para que la gente pueda ver la textura, cómo cae cremoso el helado. Bueno, no es helado todavía, pero ya es la base realmente del helado. Nunca ha faltado alguien que digan esto, fue una idea absurda. Y así fue en una de las ferias que estuvimos en Bucaramanga, en Semper. Lo recuerdo con mucho cariño a este señor. Bueno, dijo, eso es una falta de respeto, hacer un helado de hormiga, porque es entendible. ¿Qué puede uno esperar de una hormiga y un helado? ¿Qué relación pueden tener? Ahí está la magia también linda del helado. Bueno, lo primero que les quiero decir es que se ve súper cremoso, tiene como líquido por los costados, no está completamente congelado y eso es intencional a la hora que se sirve el helado, para poderlo disfrutar, obviamente, con toda su cremosidad. Desde el primer momento. Desde el primer momento. Totalmente. Bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Me llama muchísimo la atención la textura. Se siente la hormiga culona en el helado. La textura y la cremosidad. No está muy dulce, pero tampoco está salado, tiene un balance perfecto entre los dos. Es decir, no es un helado que empalaga. No es un helado que empalaga. O sea, ese realmente es el toque del que se le da al helado de hormiga culona, ni muy salado, ni muy dulce. En su mayoría, que sepa netamente, a hormiga culona. Totalmente. Quiero decirles que lo que yo percibo de este helado es que es una hormiga culona acompañada de algo que la congela. Es una hormiga. Es como comer una hormiga con un acompañante que le da textura al helado. Pero realmente es una hormiga. Es delicioso, delicioso. Muy, muy rico. Quiero decirles que felicitarlos por este producto. Porque realmente la identidad santandereana se siente tanto así que puedo asegurarles que el helado de hormiga culona sabe a Santander. Gracias por ver el video.